Esta es una nueva de Profeta para todas las chicas que les gustan bailar Hoy bailen mi amiga, escúcheme Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas les gustan bailar Es un ritmo sensacional Las panameñas les gustan bailar Dominicanas les gustan gozar Las cubanas les gustan gozar Puerto Riqueñas les gustan meñar Todo el mundo quieren bailar Todo el mundo quieren gozar Todo el mundo quieren bailar Todo el mundo quieren gozar Y todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todo el mundo quieren gozar Todo el mundo quieren gozar Y bailen y gocen Caramba y bailen y gocen con el profeta Cantando todas las chicas bailando Todo el mundo abajo, abajo Todo el mundo arriba, arriba Moviendo el cuerpo, la mano Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren meñar Con el profeta que ya va a cantar Todas las gordas le gustan bailar Todas las fracas le gustan bailar Todas las negras le gustan bailar Todas las blancas le gustan gozar Como las chicas lo quieren meñar Todas las chicas ya quieren gozar igual Todo el mundo quieren bailar igual Todo el mundo quieren gozar igual Todo el mundo quieren bailar igual Todo el mundo quieren gozar y bailen Y gocen caramba y bailen Y gocen con el profeta Cantando todas las chicas meñando Todo el mundo abajo, abajo Todo el mundo arriba, arriba Moviendo el cuerpo, la mano Moviendo el cuerpo, la mano Todas las chicas como les gustan Venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas como les gustan Venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a bailar Todas las chicas le gustan reggae Santo Domingo el reggae Santo Domingo le gusta el reggae La dominicana le gusta el reggae Puerto Riqueña le gusta el reggae La panameña le gusta el reggae Todo el mundo ya van a bailar y voy, todo el mundo quieren bailar y voy, todo el mundo quieren gozar y voy, todo el mundo quieren bailar y voy, todo el mundo quieren gozar y bailen y gocen, dar amba y bailen y gocen con el profeta, cantando todas las chicas, bailando, volviendo el cuerpo, la mano, todo el mundo va a bailar.